ERA INTERPRODUCCIONES GALIDAN TOTAL GALIDAN TOTAL GALIDAN TOTAL Ay, patito, patito, patito de la luna Tú no más tienes la duda para mi perdición Ay, patito, patito, patito de la luna Tú no más tienes la duda para mi perdición Ay, patito, 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 patito y p 한� cross Ay, patito, 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 patito y pones A歪, patito, patito, pat 잠깐만 Un angajismo a los cuantos, a que no a la vida Y mamá, que se oscila a la iglesia, un acto y me gusta Un angajismo a los cuantos, a que no a la vida Quiero sufrir, no quiero olvidar, de torno a la cruz caricia Quiero sufrir, no quiero olvidar, de torno a la cruz caricia ¿Quién está bailando con la chica más linda? ¡Esa ha visto! 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 ¡Esa! ¡Esa ha visto! ¡Esa ha visto! ¡Esa ha visto! Acaso para que me quieras Me puse mi aleta el dedo Me puse solito Acaso para que me quieras Cuente ¿Qué me costaba decir? Ay amor, yo ya no te quiero ¿Qué me costaba decir? Ay amor, yo ya no te quiero Ay amor, yo ya no te quiero Ay amor, yo ya no te quiero ¿Qué me costaba decir? ¿Qué me costaba decir? Yo te quiero que me puse mi aleta el dedo ¿Qué me costaba decir? Bueno, yo ya no te quiero Yo te quiero que me 500 Por el amor, yo ya no te quiero Hey ho 我 Y cuando me alcanza, iba la esperanza Pensas con los muslos, los jajajajos y monedas vos En el día 15, en que es a la liga Mucha creencia es mi placa, canta, canta, canta Ahora que tenemos, ahora que tenemos, se renazaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, se renazaremos Y cuando me alcanza, las que son para mí Son los mits, unis y si a veces te los mira a mí Yo vivo a estudiar, la canita y el mar Y los diputados, si a veces nos hace perder Ahora que tenemos, ahora que tenemos, se renazaremos Ahora que tenemos, ahora que tenemos, se renazaremos ¡Arriba ya! ¡Eta! ¡Cásgele, cásgele, 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 cásgele! ¡A todas las lunarejas! El lunarso de tu mejilla, amante de tu belleza Quiero vivir dentro de ti, para olvidar mis tristezas Quiero vivir dentro de ti, para olvidar mis tristezas Me siento que no me quieres, hay otro en tu camino ¿Cuánto dolor puedes causar para separarme de ti? ¿Cuánto dolor puedes causar para separarme de ti? Con cariño para donde soy sana Esa madrina de conteo de regalos, sus hijos Mil versos te canta el viento, el viento me habla de ti Dice que tú sufres de amor, de amor que no es para mí Dice que tú sufres de amor, de amor que no es para mí Prisionera de mi pecho, carcelera de mi vida Planes de amor tengo con vos, sueño tenerte en mi lecho Planes de amor tengo con vos, sueño tenerte en mi lecho ¿Cuántos han llorado por una mujer? ¿Cuántas mujeres han llorado por un hombre? 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 Planes de amor, 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 ¡Colque! ¡Para ti, madrina! 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 ¡Para ti, madrina! ¡Colque! ¡Para ti, madrina! ¡Colque! ¡Para ti, madrina! ¡Colque! ¡Para ti, madrina! ¡Colque! 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 ¡El amor con doño! ¡El amor con doño! Adustito león Al amor con doño ¡Colque! 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 ¡Casa! ¡Seguimos, siguimos! Caripullo, la danza del amor, la danza del coqueteo El río del caripullo nace casi mal nuevo El río del caripullo nace casi mal nuevo Había una linda poseña en sus manos que asa Y que vivan los flamantes esposos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí! A ti para de tus albares, de mí el suelo me besará, que me besará Ya me voy, ya no estoy pensando mal Ya me voy, ya no estoy pensando mal A las ondas Aprendanse de esta hermosa familia, de esta hermosa pareja, así se bailan carajos A los bosques de pura pura A los bosques o nieterdo, ajar mis penas llorando Y los dos que sé dónde están Lo que has hecho estás pagando Y los dos que sé dónde están Lo que has hecho estás pagando A los dos que están invernos Y a mis piezas llorando Y los dos que sé dónde están Lo que has hecho estás pagando Y los dos que sé dónde están Lo que has hecho estás pagando En la distancia te quiero amar, en la distancia te quiero amar Per donarino con quiero fe, pero olvidar te no vas a amar Per donarino con quiero fe, pero olvidar te no vas a amar Esa me voy a sentar ¿Cuántos se quedan hasta mañana? Nadie, porque se acaba la fiesta, la fiesta en la casa de los Fasán Nuevos matrimoniados, ¡sal el sol! ¡Sale el sol, siguen llamando! ¡Sale el sol, siguen llamando! ¡Sale la luna, siguen llamando! ¡Sale el sol, siguen llamando! ¡Sale el sol, siguen llamando! ¡Sale el sol, siguen llamando! ¡Vete! ¡Esa! ¡Sale el sol, siguen llamando! Sí, sí, grita linda, sí, sí, tú eres amor Contigo me vas el amor, contigo me ven casar Sí, sí, grita linda, sí, sí, tú eres amor Contigo me vas el amor, contigo me voy a casar Esa noche me ven casar, se me quita Un corazón como el mío, jamás, jamás Un corazón como el mío, jamás me encontré Por más que arañes la que va A ver, solitas, solitos Un corazón como el mío, jamás me encontré Es horror, es horror, es horrorito ¿Acaso por qué te quedo? Un palazo, es horror, es horrorito ¿Acaso por qué te quedo? Un palazo, es horrorito ¡Qué bonito! Gracias, doña Rosaina Es herra Madrina de sorpresa A ellos el agradecimiento y a sus hijos Con cariño, complementes a esposos Y con especial cariño Para esta linda pareja Que está bailando Para el amor no hay edad ¡Lástima! ¡Lástima! Lástima, me lástima Eres amor, me trae mi ¡A ver, solitos! Lástima, me lástima Eres amor, me trae mi ¿Cómo poder ilusorarme ¿Cómo poder ilusionarme si no destino me escondí? ¿Cómo poder ilusionarme si no destino me escondí? ¿Cómo poder ilusionarme por la vida? ¿Es tanto aquí poder amar? No vamos a encontrar la hija que tenga su dulce cariño No vamos a encontrar la hija que tenga su dulce cariño Cuando se expresa por mi cabrón Hay que ríos de maravillas Como una flor tan delicada En esas manos que me amas Como una flor tan delicada En esas manos que me amas ¿No me encantamos o no me amas? Lástima, qué lástima Eres amor, no me amas Solitos Eres amor, no me amas Como podemos sonar Si tú no es mi corazón Como podemos sonar Si tú no es mi corazón Lástima, qué lástima Eres amor, no me amas Un, dos, tres, qué lástima ¿Cómo podemos sonar Si tú no es mi corazón ¿Cómo podemos sonar Si tú no es mi corazón Gracias Muchas gracias